Aquí en Yucatán apoyamos las energías limpias, estamos muy contentos de los desarrollos que se han hecho. Actualmente aquí en Yucatán, en lo que va de mi gobierno, se han invertido 727 millones de dólares en energías limpias. Pero, por supuesto, y es importante señalar, que al igual que el sector privado, yo veo y en el gobierno del Estado vemos un riesgo latente con la reciente aprobación de la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque hay más de 70 mil millones de pesos que están en riesgo de no concretarse. Son 24 proyectos de energías eólicas y renovables. Y bueno, pues nosotros vamos a estar muy pendientes del proceso jurídico que se está llevando a cabo a través de los amparos interpuestos en esta ley. El tema del abasto del gas natural. Yucatán no va a poder industrializarse al 100%, no va a poder competir con el Bajío, no va a poder competir el Norte. Si no tenemos el gas natural, pues que nos brinde las mismas condiciones para poder competir. Es importante señalar que hemos avanzado, porque hoy está llegando prácticamente ya el doble del gas que llegaba antes, a partir de la apertura del ducto marino. Pero también es importante señalar que todavía no llenamos la capacidad de los 250 mil pies cúbicos diarios que tiene el ducto y que las necesidades de Yucatán son de 600 mil pies cúbicos diarios. En ese sentido, nosotros vamos a seguir haciendo las gestiones necesarias con el gobierno federal para que podamos tener de alguna manera, en algún esquema, el abasto del gas natural que necesitamos. Hemos logrado que ya se anuncien y se van a estar licitando, una a finales de este mes y otra a finales del próximo mes, dos plantas de ciclo combinado. Una es la planta Mérida 4, que va a estar aquí en la ciudad de Mérida, junto a la actual, que va a ser una planta de 521 megawatts, que se va a sumar a una planta que se va a construir en Valladolid de 1.037 megawatts. Si estas plantas deben de estar listas y terminadas, si todo sale como lo afirma el gobierno federal en el año 2023, con esto tendríamos la capacidad energética que necesitamos para muchos años por delante, pero pues sigue haciendo falta el gas natural para que las plantas actuales y las futuras puedan producir energía más barata, que nos cueste menos en el recibo y además que no contaminen tanto como otras. Para nosotros los yucatecos el proyecto del Tren Maya es un proyecto bueno. Primero, porque está trayendo muchísima inversión en un momento muy complicado, pero segundo, porque tener un medio de transporte rápido, eficiente y nuevo, que permita acercar a miles de los turistas que llegan de Quintana Roo a Yucatán, siempre nos va a traer una mayor derrama económica y nos va a traer mayor turismo. Hasta este momento han llegado a Yucatán 87 mil vacunas. Ya se han aplicado las vacunas al personal de salud de los hospitales públicos y se han aplicado a adultos mayores en los municipios de Valladolid, Motul, Concal, Cagua y Humán. En estos momentos se están aplicando también en Progreso, en Tixcococ y en Temozón, y en los próximos días se van a estar aplicando en Espita y en Canacín, y en Ticul también se están aplicando ahorita. Acaban de llegar 32 mil vacunas Sinovac, que nos deben de estar diciendo en qué municipios vamos a aplicar, y otras 9 mil Pfizer. Yo voy a seguir empujando por dos temas principales. Primero, que se vacune a todo el personal médico de inmediato, no importa si son hospitales públicos y privados, todos están dando la lucha para enfrentar la pandemia, lo merecen. Que se incluya en este grupo a los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que están haciendo todos los traslados a todos los hospitales, pero como no son personal sanitario y trabajan en la policía, no se les está tomando en cuenta. Y tercero, que se empiece a planificar la vacunación, no solamente en las comunidades más alejadas, como se está haciendo hoy, sino que también se haga la vacunación en donde el virus tiene mayor actividad, que vendría siendo principalmente la Ciudad de Mérida y algunos otros municipios como Chemach, Ticimín y Valladolid. Importante también señalar y pedirles el apoyo a todos ustedes, porque ahí viene la Semana Santa y se espera que la Semana Santa pueda ser también un foco de contagios, como lo fue el mes de diciembre. Entonces, hacerle un llamado a todas las empresas yucatecas, sobre todo las de Cana Sintra y a todos los yucatecos, a tomar esta semana con prudencia, sí hacer actividades, por supuesto, siguiendo las medidas de higiene, y seguir invitando a todas las empresas, que mientras no esté el 100% de la población vacunada, hagamos todo lo posible para seguir teniendo en home office a la mayor cantidad de gente posible, en el esquema que consideren, ojalá puedan ser los cinco días de la semana, cuatro, tres, dos o lo que les funcione, pero sí es importante que no pensemos que esto ya se acabó. Te deseo todo el éxito del mundo. Jorge, cuentas con mi apoyo, con el gobierno del Estado. Como siempre les he dicho, las necesidades que tengan de que vengan los secretarios, que resuelvan dudas, estamos abiertos. Es solamente cuestión que lo pidan y, por supuesto, que cuentas con todo nuestro apoyo, así como el nuevo Consejo Directivo. Gracias. 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 Gracias.